¿Cómo les va a todos? Soy Esteban de parte de Flexpipe. Hoy queremos mostrarles cómo utilizar la extensión Flexpipe Creator que se utiliza a través del programa de diseño SketchUp y que nos ayuda a acelerar el proceso de diseño. Lo primero que queremos hacer es seleccionar la herramienta de preferencias. De aquí abrimos y lo que queremos elegir es el país de envío, el tipo de conectores y el tipo de tubos que vas a utilizar. El resto puede quedar así como está. Recuerda que es importante entender que si vas a dibujar cualquier tipo de tubo o cualquier tipo de rodillo o cualquier tipo de guía, la selección tendrá que hacerse desde aquí antes de usar la herramienta de lápiz o rectángulo. Podemos borrar las caras creadas por SketchUp usando la herramienta de borrar caras. Esto nos permite eliminarlas inmediatamente para dibujar más rápido. Vamos a comenzar. Todos los modelos se dibujan con un lápiz o un rectángulo. Lo que llamamos el marco de esqueleto. Este marco representa nuestra línea central. Desde aquí se genera y se transforma en tubo y conector con un total de 1 pulgada 516. La forma más fácil de definir nuestra medida total es de dibujar su ancho, su largo y su alto como un rectángulo y reducir 1 pulgada 516 de todo para generar una estructura con buenas medidas. Es decir, si quiero una estructura de 48 por 24 pulgadas, dibujo ese rectángulo y le quito una pulgada 516 para terminar con las medidas correctas para generar la estructura. Bueno, todas las estructuras que dibujamos comienzan con la herramienta de selección y la combinación de la herramienta de movimiento. Ya sea que se le use para dibujar una línea, una copia o para moverla, cual se genera tocando la herramienta que parece un cohete. Una vez que generas la estructura, podrás agregar accesorios a través de la herramienta de catálogo donde encontrarás todos los productos a tu alcance para utilizar. Y también puedes usar la herramienta de opciones, las opciones alternativas para elegir algo directamente del modelo y cambiarlo a las opciones disponibles. Usa la herramienta de dólar para crear una canasta de compras y acceder directamente a la página web. Aquí puedes ver lo que tenemos y o agregar más artículos a la canasta. A partir de ahí, solo es cuestión de usar la herramienta BOM para obtener la lista de piezas, las diferentes dimensiones de los tubos, rieles y láminas, junto con el peso de la estructura. Esta información junto con una captura de pantalla te ayudará a ensamblar rápidamente la estructura. También está el chat donde puedes hacer tu pregunta y también no olvides que tenemos las sesiones web disponibles de 45 minutos a una hora de duración en la que podemos afinar aquellos pequeños detalles para ayudarlo a avanzar en su proyecto. Piénselo como una educación continua. Así que aproveche y no olvide que toda esta información también está disponible en nuestro canal de YouTube Flexpipe Inc. Así que se cuidan y hasta la próxima.